¿Qué es el defensor de la defensor? ¿Qué es el defensor? Que tiene alcance mínimo en materia de protección de los derechos de los niños, que se dedica prácticamente de manera exclusiva a los niños en conflicto con la ley, y a los niños que son infractores de ley y a los niños que se encuentran en los sistemas de Senado, por vulneración grave a sus derechos, que están privados de su medio familiar. Creo que, y en las ONGs de derechos del niño lo hemos venido planteando, aquí se requiere cambio legislativo, cambio institucional y de política. Y no todo eso lo soluciona el defensor del niño. Yo coincido que ahí a lo mejor el Consejo Nacional de Infancia puede cumplir un rol importante en el tema de la articulación. Uno de los graves problemas del sistema de protección. Primero que no existe un sistema de protección, un sistema de protección para todos los niños y niñas del país. Porque los problemas empiezan a aparecer, aparecen problemas viejos que los miramos de una manera distinta y que hay que incorporarlos en estos sistemas de protección. Por lo tanto se requiere un ente que articule, que puede ser el Consejo Nacional de Infancia, que articule el complejo institucional y genere una estrategia nacional con un plan nacional de infancia y ese plan nacional de infancia debe articular los planes sectoriales. Sabemos que los niños en Chile están infrarrepresentados frente al sistema de justicia, frente al sistema político, frente a la administración del Estado, frente a la legislación, al proceso de creación de la ley. Y ese es un déficit estructural. Y cuando los problemas son estructurales, como de inequidad estructural o marginalidad estructural, las alternativas tienen que ser radicales en el sentido de que tienen que ser capaces, por sí mismas, de hacerse cargo del problema estructural. Y eso no lo va a hacer un defensor ciudadano con una puntilla en derecho a ter infancia. Algo muy importante es la representación judicial. Y aquí me voy a detener en este punto. Por lo tanto, pienso que la representación judicial, aprovechando toda esta maravilla que se va a crear, espero que tenga buena luz, que llegue a buen puerto, lo veo como un traje perfecto y la representación judicial son como los zapatos. Y si estos zapatos no son cómodos, de repente uno puede tener un lindo traje, pero va a andar cojeando y le va a molestar. ¿Y por qué lo digo? Porque la situación sería ideal si los conflictos no llegaran a tribunales. Pero la realidad nos dice lo contrario. Yo creo que en un gran porcentaje, siempre los problemas de los niños y niñas y adolescentes van a llegar a tribunales, si o si. Y lo digo en la experiencia de nuestra ONG, que nosotros trabajamos con muchos niños y prácticamente el 99% de los casos están o en garantía o están en el tribunal de familia. Y si yo, por ejemplo, yo soy de la idea, nuestra ONG es de la idea de, si están los recursos y el presupuesto, y ahí estoy en contradicción con lo que planteaba Paola, es, yo tendría un organismo especializado en representación judicial. ¡Suscríbete al canal!